CanalPuebla.com Hola, soy Javi Javier y directamente desde Puerto Rico, estoy aquí en México compartiendo con todos ustedes lo que es mi primer sencillo amor de fantasía, que es una composición de nuestro gran sonero en Puerto Rico, Víctor Manuel y estoy súper contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes, así que les quiero cantar un cantito de lo que es mi sencillo que es salsa, pero aquí se lo haré en un ploz con la guitarra, dice así Es su risa que me pisa como risa en lo que me pone a soñar, es su mirada tan traviesa y delicada que me lleva a imaginar si algún día se fijara en mí, si supiera que ella es mi existir, que por ella inventaría un millón de poesía solo por hacerla feliz, hoy estoy dispuesto a ser honesto y se lo voy a confesar Usaría cupido de testigo y eso no podrá fallar, hoy haré mi confesión, tengo que encontrar valores hoy te miraré a los ojos, gritaré frente de todos Yo quiero amarte, quiero adorarte Quiero ser un amor de fantasía, solo tu vida con la mía Donde todo será alegría y pasión Yo quiero amarte Quiero adorarte Lo gritaré a los cuatro vientos Que sepan de mis sentimientos Serán un gran acontecimiento Este amor, nuestro amor Y me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, Javi Javier Music Javi con Y, Javi Javier Music Y ahí se enteran de todito lo que estoy haciendo, donde me estaré presentando, ven mis fotos y todito Y le quiero enviar un saludo a Canel Puebla, tú decides lo que quieres ver Y aquí me despido Elige lo que quieres ver, Canel Puebla